Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano iniciando por el placer de vivir, un programa que deseo que sea siempre ameno, que sea divertido, que sea constructivo, aún y cuando tocamos temas bien pesados, de repente bien matones, como el tema del día de hoy. ¿Tú crees que sea posible abrazar tu tristeza? Yo de veras le pienso dos veces. Cuando uno anda triste, ¿cómo te explico? Pues como que lo expresamos, lo decimos, lo chillamos, lo lloramos, pero abrazar la tristeza y decir qué bueno que la puedo abrazar. Abrazar es sinónimo de amar, de querer, de expresar afecto y cariño. ¿Cómo voy a abrazar mi tristeza? Bueno, pues hay un experto en el tema que es Amilcar Valdés, que él ha escrito sobre esto y ha promovido o está promoviendo por tantas partes donde se presenta en que una de las estrategias más fuertes para poder sobrellevar un dolor o una tristeza es hacer alianzas con eso, ser aliado. Me recuerda una frase muy conocida que dice al enemigo únetele. Esa es una frase muy conocida que no siempre se aplica, tenga mucho cuidado, ahí depende de qué tipo de enemigo sea. Pero Amilcar Valdés dice que sí, que en este caso hay que tener como estrategia adicional el abrazar el dolor, el aceptar lo inaceptable, el decir sí, estoy viviendo esto, sí, me está calando esto, me molesta en el alma esto, pero pues que es parte de nuestro existir. Yo sé que nadie queremos tener un maestro tan terrible como es la enfermedad. Nadie deseamos tener maestros como son la traición, aprendizajes como es el desprecio de los demás. Son cosas que calan y que nos ocasionan tristeza. Nos da tristeza cuando haces el trabajo con tanto amor, con tanto cariño y no te lo valoran. Deja tú que te lo valoren, ni te lo agradecen. Deja tú que ni te lo agradezcan, que se saludan con sombrero ajeno. Tú lo hiciste y otro fue el que se llevó los aplausos. Por más humilde que seas, por más buena onda que seas, por más trabajador y sin esperar nada a cambio que seas, te aseguro que cala y cala mucho ese tipo de estrategias que te pueden llegar a hacer. Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en este placer de vivir. Me encanta que seas parte de esta familia. Me encanta que seas parte de esta gran familia que se ha creado desde hace ya mucho tiempo, ya casi 10 años en la radio y ¿sabes qué? Cada día me gusta más esto. Quiero decirte que este programa lo puedes escuchar siempre con la seguridad de que cada uno de los temas te va a ayudar enormemente a disfrutar el verdadero placer de vivir. Quédate con nosotros. ¡Iniciamos! Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. ¡Regresamos! Abraza tu tristeza es el tema que estamos compartiendo el día de hoy en el placer de vivir. Hay gente que cuando anda triste reacciona de muchas formas, con agresividad, con enojo, con coraje, con indiferencia. La tristeza se puede disfrazar de muchas maneras y hay personas que lo disfrazan con mucha ira, con mucho resentimiento. Yo recuerdo a un locutor muy conocido en el norte de la República Mexicana que se llama Alex Merla, que hace dos años y medio, tres, vivió una crisis fuerte, pero muy fuerte. Puedo decir de afecto. Ahí lo dejo. Y cuando hablaba yo con él me decía es que a veces yo no puedo aguantar tanto dolor, no puedo, pero hay una frase que él dijo y me se me quedó grabado porque de veras hay maestros de vida en la vida, en el camino de cada uno de nosotros. Y aún y que yo me dedico a hacer libros, a compartir tantas experiencias en la radio, en la televisión, aprendo de toda la gente. Y de Alex Merla me dijo, pero yo sé que esto es parte de mi vida y tengo que vivir este dolor. Así me lo dijo el Alex Merla que está frente a mí hoy. Acaba de terminar su programa de radio y sabe que yo voy a tocar este tema y le dije, ¿te acuerdas Alex? Y te estoy sorprendiendo porque sabes que no pensaba decirte textualmente nada más. Exactamente. Y tú dijiste es que yo tengo que vivir esto y lo viviste, lo sufriste. Puedo decir que más o menos por donde iba era una crisis afectiva por una persona. Sí, y de hecho fue hace más de hecho de. Del tiempo ese. Sí, fue como tres años y medio, cuatro años. Casi cuatro años. No te voy a meter una bronca, ¿verdad amigo? No, 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 para nada. No, sabe que es. Pero ¿por qué me dijiste como que hay que abrazar mi dolor? Lo que pasa es que creo yo que las cosas en la vida siempre van a aparecer por algo. Creo mucho en las diocidencias, yo no creo en las coincidencias. Entonces creo que hay una frase muy típica mexicana que dice no hay mal que por bien no venga. Pero mucha gente no lo entiende de esa manera y con el tiempo creo que ha aprendido a que las cosas, a pesar de que pasan por algo, todo tiene un aprendizaje, todo tiene una forma de llegar a tu vida. Las cosas no llegan, lo bueno y lo malo no llega simple y sencillamente, repito, como una coincidencia. Viene para algo. Llegan para quedarse por algo, ¿no? Pero tú estabas viviendo algo muy pesado, amigo. Sí, claro. Bueno, estabas y tenías que salir a animar a la gente durante dos horas en la radio y tenías que ir al estadio de los rayados del Monterrey. Con un evento, animar. A animar esa noche. Tú tenías que ir a presentarte ante un chorro de chavos más de mil, animarlos, porque esa es tu especialidad, Alex Merla. Así es. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo reaccionaste a abrazar tu dolor? Porque si me dijiste, acepto mi dolor, lo abrazo y lo tengo que vivir. Yo creo que todo tiene, vaya, no tiene nada de malo el llorar, el sufrirlo, pero así como lo estás llorando, así como lo estás sufriendo, que también estés aprendiendo el por qué está sucediendo, ¿sí? O sea, el aprender a que una persona, no sé, soy de las personas que tienes que abrazarte a tus sueños. Es bonito abrazarte a alguien, pero te deja más el abrazar tus sueños, porque es hacia donde vas y es el camino que tal vez te tocó que tú quieres y que en el proceso son las personas que van a aparecer. Después de tantos meses de dolor y sufrimiento, ¿lo volverías a vivir? No, porque ya aprendí a vivir con ese dolor. O sea. Le aventé una patineta a mi amigo. Exacto. O sea, ya. Si me hubieran dicho sí, pues ¿ustedes para qué valió? No valió, exacto. Y cuando no aprendes y y y como cuando muchos dicen tropiezas de nuevo y con la misma piedra, no es tropezar con la misma piedra, es sigues con la misma persona, sigues pensando en la misma persona que no cree en ti, que no te valora, que no te que no te ve como una persona y como tú la ves, no merece la pena. No, 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 no vuelvo a engancharme con una araña igual. Exactamente. No digo que sea la araña. No, 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 yo dije exactamente con lo que dijo usted. No, yo estoy hablando de otro. Yo le engancharme, ¿verdad? Yo le engancharme, a eso me refiero. Te agradezco mucho, Alex Merla. No, un abrazo, doctor. Tu Twitter para que la gente te siga. Twitter, arroba Alex Merla, este, y el Twitter del programa que se llama Baladas Exactas de Amor. Asosiegate, Alex Merla, te van a seguir muchas golosas. No, no importa. A ver, no importa, a ver, díganle que lo escucharon aquí en El Placer de Vivir, arroba Alex Merla, Merla, síganlo en Twitter y le contestas a todas y a todos. A todo mundo le contesto, a todo mundo. Lo prometes, da tips de amor en la noche en un programa muy escuchado en Exa Monterrey y que espero que ya se escuche en toda la república. Esperemos que ya pronto, esperemos que ya pronto. Y mira, luego luego te mandan saludar de Ciudad Mante, Tamaulipas, que qué bonita voz tienes. Muchas gracias. Ya nada más le dije eso. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. De San Diego, California, que te están viendo en Twitter, que estás muy bien. Ah, pues, muchas gracias. Sale tu foto ahí, sale tu foto. Sale en Twitter la foto, sí. Ah, bueno. También te saludan de Mexicali. Mira, luego luego moviste el avispero, amigo querido. Contrólate y asosiegate, Alex Merla. Ah, estoy controlado y tranquilo, la verdad. Él es Alex Merla, arroba Alex Merla. Vamos a una breve pausa. El invitado que tengo a continuación a Milcar Valdés, dice Alex. A ver. Que hay que abrazar a la tristeza. Aquí está en cabina, mira cómo se te queda viendo y dice que estás, que estás en la frecuencia. Exacta. Después de esta pausa, a Milcar Valdés, vine a darte tips por si estás viviendo algo de dolor y de tristeza, ya está aquí en cabina. Quédate con nosotros, continuamos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Continuamos. Cuando toco temas como el del día de hoy, de abrazar a la tristeza, claro que también tiene que haber personas que hablan en contra de lo que dijo Alex Merla. Dice una persona, yo no, yo prefiero no vivir la tristeza y no quiero aprender lecciones. Amigo, ¿qué te contesto? Pues como que no deseas aprender lecciones y a eso, bueno, a eso, no digo que a eso vinimos. Vinimos obviamente a ser feliz. A eso vine yo a este planeta, pero dentro de la búsqueda de la felicidad tenemos que aprender a través de acierto y error. Me encantó esta frase que no es de una autoría. Dice, hay que mirar siempre en cinco direcciones y te lo dedico a ti, Arturo, que me acabas de hablar de Snogales o Nara. Hacia adelante para saber a dónde te diriges. Hay que mirar hacia atrás para recordar de dónde vienes. Hay que mirar siempre hacia abajo para no pisar a nadie. Hay que mirar a los lados para ver quién te acompaña en los momentos difíciles. Pero sobre todo, hay que mirar hacia arriba para saber que siempre hay alguien que te mira y que te está cuidando. Qué chula. Esto está en mi libro, no te enganches, todo pasa, desafortunadamente desconozco el autor, pero te va a encantar. Y son cinco afirmaciones que creo que es bueno tener en mente. Hola, hola. ¿Quién tengo en la línea? Te saludo con gusto. ¿Quién habla? Kukiza, ya la de Torreón, Coahuila. ¿Cómo estás? Kukiza, me encanta la gente de Torreón, amiga querida. Oye, pues me acabo de presentar allá en Torreón, amiga, y verás qué bien nos fue. Sí, sí, aquí lo tuvimos. Oye, ¿me fuiste a ver, amiga querida? Claro que sí. Mira que te pregunto de qué hablé, ¿eh? No te creas. Ah, sí, sí. Torreón, Coahuila, ahí me escuchan. Siete debilidades en la familia. Oye, sí, hoy todos los días estoy en frecuencia ahí en Torreón, ¿eh? Y no sé cómo agradezco a la gente. Sí, Torreón. Oye, cuéntame, ¿qué piensas del tema del día de hoy? Abraza tu tristeza, amiga. Pues yo pienso que la tristeza, pues como todo, doctor, hay que también saberla gozar, porque pues si no hay tristeza, tampoco puede haber este aliento, no sé, como que también uno tiene una que vivir, la tristeza. A ver. Eso sí, se termina la tristeza, ahora sí, va a un ladito. A un ladito tristeza. A eso te quería decir, porque, pero, digo. Exactamente, o sea, la tristeza la tiene uno que vivir, y la vive, pero también, este, pues a un ladito. Termina tristeza, ya se acabó, y órale, lo que sigue. Pero la tristeza a un lado, a un lado, atrás, donde sea, pero siempre va a llegar la tristeza. En nuestra vida siempre va a haber tristeza. Oye, pero dime, pero dime una cosa, amiga querida, es más los momentos de alegría o de tristeza en la vida. A ver, es una pregunta que te hago a ti. Ay, pues yo digo que, yo pienso, yo siento, que yo creo que es según cómo llevemos nuestras vidas, ¿no? ¿Y tú? ¿Cukis? Yo, yo, Kukis Ayala. Ajá. Ahí. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. Pues en lo que estoy pasando, sí hay más tristeza. Oye, pero ten mucho cuidado, porque tú sabes que ya salió una investigación de la Universidad de California, donde afirman que existe la adicción a la infelicidad. Ya. Que ya un tipo de adicción, o sea, tu cuerpo se acostumbra a la tristeza, se acostumbra a la adrenalina, el dolor, y ya el cuerpo te lo pide, amiga. O sea, me recordé a mi mamita, qué pena. ¿Te acuerdas que en la conferencia lo dije? Sí. Que de repente mi mamá, la frase típica es, qué mortificación. ¿Por qué, mamá? No ha llegado tu hermano. Mamá, está dormido ahí. Ay, qué mortificación. ¿Por qué, mamá? Porque no me saludó. No, hombre, llegó borrachísimo, por eso no te saludó. Ay, qué mortificación. ¿Por qué, mamá? Pues no se vaya a ahogar. Así. Y cuando no tenía algo que le mortificaba, decía, me mortifica, que nada me mortifique, es que decir que algo viene. Y ya era una adicción a la infelicidad. Así es. Abusada con eso, a Kuki Sayala, ¿eh? Sí, 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 voy a tener mucho cuidado con eso y espero salir de esta. Bueno, y si en algo te puedo servir, ya sabes que me puedes escribir. Ya sé, doctor, muchas gracias. Y ánimo, que no hay mal que por bien no venga. Claro, ahí viene lo mejor. Claro, para quienes tenemos fe, siempre lo bueno y lo mejor está por venir. Así es, doctor. Escríbeme, ¿eh? Ya sabes. Sí, claro que sí. Mucho gusto en saludarlo. Bendiciones, Kuki Sayala. Bendiciones a todos. Y que esa bronca, esa bronca que traes ahorita encuentres la luz. Sí. O la estabilidad, porque hay cosas que no se pueden cambiar, ¿ok? Que así sea. Amén, amiga. Gracias, amigos de Torreón, que me escuchan todos los días a través de Q. Y gracias a toda la gente en Coahuila, Sonora, Sinaloa y Baja California. Ahorita volvemos. Estás en El Placer de Vivir hablando de un tema muy interesante. ¿De veras se vale abrazar la tristeza? Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página. Facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter. Arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Sé que el título del programa del día de hoy puede causar mucha, probablemente rechazo. ¿Cómo que voy a abrazar a mi tristeza si lo que menos quiero es precisamente eso? Nos enseñan a que todo sufrimiento es algo malo, que viene de algún error propio o de alguien, que la tristeza generalmente es por una carencia. Y haber dado con Amílcar Valdés, un hombre que es fundador del Centro de Evolución Terapéutica, que tiene amplia experiencia en temas emocionales, que ha participado en programas de radio y de televisión a nivel nacional e internacional, y él se ha unido junto con otros terapeutas precisamente para esto, para ayudar a entender que la tristeza es parte del proceso natural de vida de un ser humano y que a veces la tristeza, el hacerte aliado a ella, es la mejor área de oportunidad que puedes tener. Amílcar, te doy la bienvenida al placer de vivir y claro que mucha gente te ha dicho ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que voy a usar la tristeza a mi favor en lugar de combatirla? Sí, de hecho es bastante común que lleguen al consultorio diciendo quiero que me lo quites. Quítame este dolor porque no lo merezco, porque esta ausencia me está matando, porque nunca me imaginé que alguien me fuera a traicionar de esta manera, porque me robó todo lo que te puedas imaginar, quítame esta tristeza. ¿Tú qué le contestas a alguien cuando llegue a hacer tu consultorio? Yo lo primero que les digo es como, yo creo que la naturaleza y la evolución nos ha hecho perfectos y si tenemos en el equipo tristeza, dolor, miedo, baja autoestima, cada emoción tiene su función. Entonces acompañar a las personas a que vean para qué sirve cada emoción y la puedan usar a su favor. También es importante porque hay ciertas personas que sí generan tendencia a una emoción y a estarla buscando. No es lo mismo... Desadicto al sufrimiento. Exactamente. Que le gusta estar sintiendo la adrenalina, el dolor, de la tristeza, del abandono, del miedo y ya como cuando no la tiene como que algo le falta. Exactamente. Híjole, qué fuerte. Nosotros más que eso buscamos que... No es lo mismo yo desperté triste y entonces uso esa tristeza porque claramente estoy triste a me pongo a pensar en todo lo triste de mi vida, entonces es una tristeza autocausada. O sea, hay dos tipos de tristeza. Sí. Una que... Oye, ¿por qué ando triste? Exactamente. ¿Por qué ando aguitado? ¿Es natural? Sí. ¿Es normal? Sí. ¿Tú te pasa a ti que te dedicas a dar terapia a la tristeza? De hecho, yo lo que he visto es que de hecho la tristeza es de las emociones que es como tienen un rango de acción más amplio. Por ejemplo, cuando estás triste y viviendo tu tristeza, no corriendo de ella, te dan ganas de estar como en tu cuevita, de encerrarte, de estar contigo y es una forma que te dice el cuerpo decir, a ver, actualiza tu archivo, han pasado un año de vida en el cual has tenido muchas experiencias y has cambiado, conoce esta nueva versión de ti. A lo mejor no es muy común esta emoción porque te ha ido muy bien en los últimos años. Oye, ¿ya te toca? Una lloradita de vez en cuando. Yo siempre he dicho que es una especie de catarsis, amigo. Es una especie de autosanación. Utiliza la lágrima, no nada más para lagrimear, también para una lloradita de vez en cuando. Claro, también. Y es bien importante porque es, hay como tristecitas, no tiene que ser la tristeza. Puede irme súper bien. Por ejemplo, yo con mi novia, generalmente la puntualidad no es algo que me importe. Pero cuando me estoy poniendo de acuerdo por ella en el chat y baja tarde, me pongo triste. Entonces me di cuenta, dije, ok, si te pone triste, sí te afecta. Si quedamos de vernos a las siete y no llega y llega a las ocho, estoy tranquilo. Pero si nos estamos poniendo de acuerdo y tarda en llegar, eso sí me pone triste. Entonces ahí la tristeza me está diciendo, esta tristecita me está avisando que ese tema es importante para mí. Y hay que hablarlo. Exactamente. Hay que decirlo y expresarlo. A ver, es natural entonces ese sentimiento de tristeza o tristecita, como tú le dices, de repente en todos los seres humanos. Es natural que amanezcamos chip. Claro. Y es chistoso porque justo lo que hacemos es, ¿por qué estoy triste? Y no pensar para qué estoy triste. Es como, si todo el año me ha ido bien, si estoy increíble con mi novia, estoy increíble con mis amigos, mi negocio va bien, ¿por qué estoy triste? En vez de pensar, ¿para qué estoy triste? ¿Para qué mi cuerpo me está diciendo que viva la tristeza? Y generalmente es para estar contigo, para ver, tal vez puede ser que has tenido tanto éxito que no has visto que este año fue un año duro, tuviste que trabajar mucho, tuviste que hacer muchas cosas, y eso es reconocértelo. Y la tristeza también te lleva a ver eso. Es como esa pausa para observarte y estar contigo. Yo siempre he recomendado que cuando hay un enemigo, en este caso, llámale, si lo quieres considerar la tristeza como un enemigo, como el dolor, como la, como probablemente la baja autoestima, primero lo reconozcas. Tú lo que estás recomendando, como terapeuta, como experto en constelaciones familiares, que tienes años trabajando en este importante, en este importante área, ayudando a las parejas a reencontrarse, a tener más paciencia y prudencia con los hijos, a recordar que todos tenemos nuestra historia. Tú dices, con la tristeza es lo mismo. Abraza la tristeza y ¿para qué estás triste? Claro. Y es padre porque es, es como un bebé. No lo abraces y no lo dejes ir estrangulándolo. Tampoco lo dejes ir porque se te cae. Abrázalo y mientras esté tu tristeza, vívela, úsala. Y cuando se quiera ir, déjala ir. A ver, la estrategia no es resistirte. No. A ver, alguien que vaya ahorita escuchándome y trae tristeza por algo, alguna ausencia, alguna pérdida, alguna traición, alguna, algún mal momento, tú le dices que acéptalo, vívelo. Hay, ese término de resistencia, me gusta más el término de resiliencia. Es generar la capacidad de estar en la emoción y vivirla. Y muy probablemente, si es la primera vez que va a vivir la tristeza, va a poder estar dos, tres minutos viviéndola antes de salirse. Entonces, también tenerte paciencia en el proceso en el que logras entregarte esa tristeza, el tiempo que dure. ¿Cuánto es el tiempo que dure? ¿Depende? ¿El sapo es la pedrara? Sí, pero sí, generalmente, yo no he visto una tristeza que dure más de tres meses, aún en un duelo muy fuerte, ni que dure menos de un día. Generalmente dura algo entre doce, dos y doce semanas. No más. No. Si dura más, ya es depresión. Sí. Y ahí requieres que hay terapia rápido, tratamiento, irte con un, a que te mediquen, si hay algo, ¿sí o no? De preferencia es ir con un terapeuta serio, porque él podrá ver si te manda con un psiquiatra a tomar medicamento, o puede salir con la pura terapia. Aquí está una propuesta que hace Amilcar Valdés Farrujia, a quien le agradezco que haya estado hoy en el placer de vivir, donde te puede encontrar en Facebook la gente que esté viviendo ahorita una etapa de tristeza. Tú puedes darle terapia a distancia a la gente. Si yo doy terapia por Skype, tenemos la página del centro que es www.evoluciont.com. A ver, dilo despacio. ¿Evolución qué? www.evoluciont.com. Evoluciont. Evoluciont de Tito. De Tito. Punto com, y puedes ayudar a la gente en todos los lugares donde me están escuchando en este momento. Así es. Gracias, Amilcar Valdés. Gracias por esta, pues esta propuesta, porque hay gente que normalmente cuando tiene dolor o tristeza, lo primero que hacemos es quitarnos el dolor, quitar una tristeza, a ver con quién voy para que me la quite, en lugar de vivirla, aceptarla, abrazar la tristeza, para poder hacerte aliado del sentimiento y para qué la estoy viviendo. Y usarla a favor. Úsala a tu favor. Amilcar Valdés, repítela, el Facebook. El Facebook es Evolución Terapéutica. Evolución Terapéutica es el Facebook y la página? Es evoluciont.com. Evoluciont.com. Escríbanle a mi amigo Amilcar. Vamos a una breve pausa hablando de la tristeza. Hay otras dos recomendaciones que te quiero hacer después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Hablar de un tema como este, de abrazar a la tristeza, me hizo recordar algo que yo escribí en uno de mis libros, que hay dos clases de felicidad. Una es aquella que nos viene cuando nuestras circunstancias son agradables, favorables, cuando hay quien te haga piojito, cuando hay dinero en la bolsa, cuando tienes un trabajo estable y trabajas con gente agradable. Pues digo, ya no andar feliz ahí ya sería un pecado. ¿Estás consciente? Ese es cuando el viento va a mi favor. Cuando las cosas van marchando, es más, no como lo planeé. Mejor que como lo planeé. Ese es el primer tipo de felicidad. O sea, hay armonía en mi entorno. Y estoy, pues, relativamente libre de dificultades, con las normales que todos tenemos. Ese es el primer tipo de felicidad. Pero lo malo es que esta clase de felicidad es superficial y transitoria. Cuando las circunstancias cambian, como inevitablemente sucede, esta felicidad se puede llegar a evaporar. Y volvemos a un estado de insatisfacción. Y hay gente que por eso dice que no es feliz. O que es feliz solamente cuando hay dinero, cuando las cosas van bien. Quienes aspiran a una felicidad duradera, pueden utilizar el segundo tipo de felicidad, que es aquella en la cual, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, yo le busco el lado favorable a la circunstancia. Ese segundo tipo de felicidad no es fácil, claro. Y es a la que todos deberíamos de aspirar. Porque eso de esperar a que las cosas salgan como yo quiero, de desear que salga todo como yo lo espero, perdóname, pero discúlpame. Pues discúlpame, pero no, no siempre va a ser a tu favor. En esta es cuando yo decido tener estabilidad, felicidad en lo posible a pesar de la adversidad. Es esta que todos tenemos derecho a vivir y que es el momento de sentirla. Si tú lo decides, es ese placer que se encuentra cuando a pesar del dolor me pongo a servir a los demás. Cuando a pesar de mis mortificaciones me pongo a escuchar a mi hijo. Porque para él, en su mundo, lo que creo que no es importante, para él lo es. Y ahí empieza a aminorar esa adversidad. Es esa felicidad que se encuentra en los detalles, en los momentos que todos vivimos, pero que lamentablemente no percibimos. Ojalá que ese gozo que puedes llegar a sentir simple y sencillamente por decidirlo, lo intentes, inténtalo a pesar del dolor. Intenta decidir ser feliz. Bueno, si no, no me tocó la familia que yo esperé, no tuve el trabajo que yo deseo. Pero no voy a permitir que esto se convierta en un estilo de vida y el ser infeliz se convierta ya en un estigma hacia mi persona. Por ningún motivo lo voy a permitir. Basta. Nacimos para ser felices. Nacimos para lograr lo que nos proponemos. Y qué tristeza sería que en el ocaso de tu vida tú digas, nunca fui feliz. O fui feliz nada más en esta época que hubo lana, que hubo piojito, que hubo quien me quiso, quien me apapachó. Y en toda esta no. Imagínate qué cuentas le damos al creador. Soy César Lozano. Me encanta estar en sintonía contigo. Gracias por escuchar este programa. Estos temas me encantan. Cuando hablamos del tema de la felicidad, pero también de la tristeza. Abraza tu tristeza. Fue el tema del día de hoy. Gracias a toda la gente que se comunicó conmigo y que está en contacto a través de las redes sociales. Recuerda, el nuevo libro de un servidor. No te enganches. Ya está en todas las librerías de prestigio. Gracias y hasta la próxima. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Ah, no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.